Creo que la escuela denominada antiimperialista en realidad es una escuela con la cual se busca adoctrinar políticamente a las Fuerzas Armadas con las ideas del movimiento socialismo. Esto es algo absolutamente inconstitucional porque las Fuerzas Armadas son una institución de la patria, no del partido de gobierno, y no se puede politizar las Fuerzas Armadas como se la está pretendiendo hacer. Creo que el hecho de que quienes acompañen hoy en la inauguración sean las autoridades de Venezuela y de Nicaragua muestra lo desastroso que es este proyecto. ¿A qué queremos ir? ¿A lo que se vive en Venezuela o a lo que sigue en Nicaragua? Venezuela con esa crisis que está llevando a una situación de miseria y hambruna a su gente. O Nicaragua, donde el presidente y su esposa ya llevan adelante elecciones de partido único. Obviamente eso muestra ya cuál es el camino que se busca con esta escuela. Convertir a las Fuerzas Armadas no en una institución de la patria, sino en un apéndice del partido de gobierno. ¿Se puede pedir una declaración al movimiento de defensa en este caso? Creo que tenemos que analizar todas las acciones legales correspondientes, porque claramente lo que se está buscando es hacer una especie de escuela de formación política partidaria de las Fuerzas Armadas. Esto no es nada nuevo. Todos los proyectos totalitarios, el nazismo, el comunismo y el fascismo, lo primero que hicieron fue tomar el control de las Fuerzas Armadas y convertirlas en organizaciones dependientes del partido y no del Estado. Es todo lo contrario a la concepción democrática de nuestra Constitución y de todos los países democráticos. ¿También había una escuela de las Américas que apoyaban las dictaduras en América Latina? Bueno, esa no era una escuela hecha por el Estado boliviano. Entonces, esta es una escuela que se está estableciendo en Bolivia. A la primera inauguración vino un ministro de defensa iraní que había auspiciado los ataques contra la AMIA en Argentina. Ahora viene el ministro de defensa de Venezuela. Todos sabemos lo que está pasando en Venezuela y eso no es una democracia. Ahora viene también una autoridad de Nicaragua. Sabemos que tampoco en Nicaragua hay democracia. Eso muestra qué es lo que le van a enseñar en esta escuela a nuestros militares. Los opositores hablan cualquier cosa. Los opositores no conocen la historia de Bolivia. Los opositores deberían ir, no a la escuela independiente, deberían ir al básico. Si algo ha caracterizado las Fuerzas Armadas en su inicio es pelear contra los imperios. ¿Cómo nace el ejército? Peleando contra los invasores. No obedeciendo invasores. Las Fuerzas Armadas nacen antes de Bolivia. Nacen en 1810. ¿En qué momento? En una guerra de guerrillas contra la colonia, contra el imperialismo español. Y los mejores momentos de nuestras Fuerzas Armadas siempre han sido los momentos de defensa de la soberanía y no de sometimiento. Bush, Toro, Villaruel, J.J. Torres, que son íconos de patriotismo en las Fuerzas Armadas, corresponden a los momentos de mayor defensa de la soberanía, de mayor antiimperialismo y de mayor anticolonialismo de las Fuerzas Armadas. Entonces, las Fuerzas Armadas tienen como su esencia la defensa de la soberanía de un país. La defensa contra poderes externos, contra dominios externos. Entonces, ¿cómo no rescatar esa raíz? Claro, hay otros opositorios que quieren ver a un general de las Fuerzas Armadas rindiendo parte a un cabo norteamericano o rindiendo parte a un cabo extranjero. No, eso no va a haber con nosotros. Nosotros reivindicamos lo más propio de las Fuerzas Armadas. Ese sentimiento de orgullo por la dignidad, por la soberanía. Y la escuela va a dar elementos académicamente muy bien consolidados de este espíritu anticolonial y antiimperial. Porque eso es la raíz de las Fuerzas Armadas.